bien amigos vamos a continuar ahora ya vamos a unir las piernitas y vamos a usar el color blanco o el color los dos quiéramos para su ropa interior vamos a agarrar una de las piernitas y nos vamos a situar en el punto que nos tocaba este iba a ser el primer punto de la vuelta si yo seguía tejiendo pues ahí me voy a meter y bueno aquí estos hilitos los puedo amarrar si quiero o los voy a escondiendo como ustedes quieran entonces ahí hago mi primer punto voy a hacer un punto en cada punto bien amigas entonces les repito que nos metimos en el primer punto que nos tocaba tejer si nosotros seguíamos tejiendo en color carne entonces para que mi pierna me quede bien derechita junto con la otra aquí voy a dejar este punto que me falta de esta pierna voy a dejarlo y voy a levantar dos cadenas y me voy a unir a la otra pierna igual busco que quede derecho en este caso me quedó el comienzo del otro lado pero yo voy a buscar algún punto que haga que me queden derechitas las piernas de la muñeca entonces voy a ver más o menos por cual punto me voy a meter voy a meter en este ahí está y me voy a fijar igual con un punto bajo para seguir tejiendo ahí está y ahora hago un punto en cada punto hasta que llegue yo a mi último punto de este lado y miren amigos aquí sí terminé la vuelta completa hasta el último punto y ya de ahí me encuentro con las dos cadenas que hice para unir las piernitas entonces me voy a meter haciendo un punto en cada cadena y le voy a buscar dónde está la cadena y hago mi punto y en la otra cadena también hacemos el otro puntito y ahí ya tengo hechos mis dos puntos en las dos cadenitas y ahora voy a finalizar mi vuelta haciendo el último punto que dejé en la otra piernita eso para que me quedara bien derechito bueno lo más derechita posible y así se ve ahora vamos a comenzar otra vuelta y vamos aquí al primer punto y aquí ya podemos colocar nuestro marcador en este punto que va a ser el primero ahí ya podemos colocar nuestro marcador y pues ahora ya con las piernas unidas y las cadenas que hicimos nos han quedado 30 puntos bajos en total ahora vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto aquí ya comenzando esta ya la contamos entonces vamos a hacer un punto en cada punto de esos 30 que ahora nos han quedado vamos a dar vuelta, 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 vuelta todo esto hasta acá hasta que lleguemos aquí va a ser una, luego dos y luego tres entonces avanzamos 3 vueltas de un punto en cada punto y bueno amigas como consejo nada más cuando pasemos por delante donde hicimos nuestras cadenas pero por el lado de enfrente miren nos vamos a fijar bien para seleccionar y no nos falten puntos aquí se alcanza a notar una cadena y juntito, pegadito está la otra y ya luego está el punto que es de la otra piernita entonces vamos a diferenciar bien y a contar que concuerden nuestros puntos aquí está pero si quiere traer al otro pegado entonces ahí está miren uno y aquí juntito está el otro no se deja pero aquí está dos esas son de mis cadenas y aquí ya encuentro el punto de la pierna nada más como dato para que chequen y no les vayan a faltar puntos ya terminé mis tres vueltas y así se ven ahora vamos a nuestra siguiente vuelta es la última en color blanco porque después vamos a cambiar de nuevo al carne entonces ahora vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución por toda la vuelta hago mis tres puntos bajos dos tres puntos bajos y una disminución tomando las hebras delanteras de los dos puntos siguientes pasan por ahí y encierran entonces vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución por toda la vuelta y nos van a quedar 24 puntos bajos ya que terminemos de coser que nos queden nuestros 24 puntos bajos de tejer perdón cortamos la hebra y la sacamos y podemos aprovechar para ir rellenando un poquito conforme vaya creciendo el cuerpecito vamos a ir rellenando entonces ahora vamos a continuar con el color carne y aquí en esta vuelta y aquí en esta vuelta ustedes si quieren pueden tejer por la hebra trasera o pueden tejer así normal vamos a tomarlo completo en el punto que nos tocaba que tenemos marcado ahí mismo vamos a comenzar y vamos a hacer vueltas de un punto bajo en cada punto bajo vamos a hacer cuatro vueltas de los 24 puntos bajos que nos quedaron entonces vamos a avanzarlas entonces los voy a ir escondiendo vamos a avanzar las cuatro vueltas así va quedando hasta ahora ya terminé mis cuatro vueltas en color carne y ya rellené nos fijamos que nos queden más o menos iguales de relleno las dos piernas y ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución para que nos queden 18 puntos bajos entonces hacemos la vuelta de dos puntos bajos y una disminución esa va a ser nuestra secuencia y nos van a quedar 18 puntos bajos ya que terminamos nuestra vuelta nos han quedado 18 puntos bajos pues vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto y nos van a quedar esos mismos 18 puntos bajos entonces avanzamos nuestra vuelta de un punto en cada punto ya la terminamos ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta ahí tengo ahí tengo mi punto bajo y hago mi disminución así por toda la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos ya que tenemos nuestros 12 puntos bajos ahora vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto de esos 12 puntos bajos que nos han quedado entonces hacemos la vuelta de un punto en cada punto nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer de dos puntos bajos y una disminución entonces vamos a hacer dos puntos bajos uno y dos y mi disminución así por toda la vuelta y me van a quedar nueve puntos bajos hago dos puntos bajos y una disminución y a medida que vamos cerrando más pues ya vamos rellenando aquí podemos meter un poquito de relleno antes de continuar tejiendo ahora de esos nueve puntos bajos que nos quedaron vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto de esos nueve puntos bajos que nos quedaron yo ya la realicé para ir avanzando entonces ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y la vamos a hacer de puros aumentos aumentos en todos los puntos si tenemos nueve ahora nos van a quedar dieciocho puntos hacemos dos puntos juntos en todos los puntos para que nos queden dieciocho puntos bajos y aquí ya tengo lista mi vuelta de aumentos me han quedado los dieciocho puntos bajos ahora si ustedes quieren que si les gusta que salga cabezoncita su muñeca entonces vamos a seguir los pasos que les voy a dar si a ustedes no no les gusta que salga muy grande la cabeza entonces podemos hacer otra vuelta de puros aumentos así como hicimos esta y nos van a quedar treinta y seis puntos aumentos en todos y ya de ahí tejemos un punto bajo en cada punto bajo vueltas de un punto bajo en punto bajo entonces yo la voy a hacer que me salga más cabezoncita la otra que mostré en foto este solamente era así como les digo esta vuelta de aumentos me quedan dieciocho luego otra de aumentos y me quedan treinta y seis y ya luego hice vueltas de uno en cada punto pero ahora yo la voy a hacer diferente para que me salga más grande la cabeza y luzca más la muñeca ahora que ya tengo mi vuelta de aumentos me quedan dieciocho puntos bajos mi siguiente fila la voy a hacer de un punto bajo y un aumento y me van a estar quedando veintisiete puntos bajos entonces hago mi punto bajo y aumento uno y uno un punto bajo y un aumento y me van a quedar veintisiete puntos bajos ya terminé ya terminé mi vuelta con veintisiete puntos bajos vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento hago mis dos puntos bajos uno en cada punto y mi aumento en el siguiente punto o sea dos puntos juntos así por toda la vuelta y esta vez nos van a quedar treinta y seis puntos bajos ya terminé mi vuelta con treinta y seis puntos bajos ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer la de cinco puntos bajos y un aumento hacemos nuestros cinco puntos bajos ahí tengo ya mis cinco puntos y en el punto que sigue mi aumento dos puntos juntos en el mismo punto así vamos a hacer esta vuelta y nos van a quedar al final cuarenta y dos puntos bajos haciendo cinco puntos bajos y un aumento ya que nos quedaron nuestros cuarenta y dos puntos bajos así se ven miren ahora sí ya vamos a hacer vueltas de un punto bajo en cada punto bajo vamos a avanzar diez vueltas de un punto bajo en cada punto bajo aquí yo ya la realicé y ahora vamos a colocar sus ojitos de seguridad si ustedes los van a abordar pues entonces seguimos nos saltamos este paso pero si le vamos a colocar los ojitos de la medida que nosotros quiéramos estos son de nueve milímetros y voy a contar una dos tres cuatro cinco entre la vuelta cinco y seis voy a colocar los ojitos entonces lo voy a poner así de frente y los voy a colocar con seis ojitos de separación dejo seis puntos y en el siete pongo el otro ojito eso ya es cuestión de que uno lo ponga así derecho y ya nosotros vemos donde más o menos va a quedar el frente si no lo cambiamos lo recorremos pero yo creo que así está derecho el mío igual si a ustedes no les gusta si quieren colocar una vuelta más arriba pues lo movemos no importa el chiste es que a nosotros nos guste como nos va quedando y pues yo los coloco con seis puntitos de separación aunque se vean un poquito juntos pero cuando nosotros rellenamos esto pues se tiende a extender un poco entonces se separan más por eso yo así los pongo con seis o siete como ustedes vean ahora vamos a aprovechar para bordarle si le queremos bordar pestañitas o le queremos ponerlo blanquito del ojo podemos aprovechar para hacerlo y pues aquí como yo estoy usando sinfonía al dividirlo a la mitad nos quedan más delgadito me parece que son tres hebritas las que nos quedan dividiendo esto a la mitad y entonces cortamos un pedacito para bordarle lo de los ojos así miren y miren yo paso ya pasé la tirita por un lado así me metí y luego me metí por acá luego salí por acá arriba y lo que hago es irle dando vueltecitas aquí para que se ponga un poquito más grueso es que le voy dando vueltecitas como que enroscándole para que quede diferente miren solamente lo vamos acomodando así y para sus pestañas pues nada más son líneas ahora vamos a hacer las cejitas aquí ya hice una y vamos a procurar que la otra nos quede parecida me voy por acá y voy a salir aquí donde tengo el otro alfiler para hacer la curva y voy a regresarme por ahí mismo pero agarrando la tira que ya hice y así nos estaría quedando ahora vamos con la nariz y esa la vamos a hacer en dos líneas debajo donde colocamos los ojos dos hileras después mero en medio justo en medio nos vamos a meter ahí yo ya tenía marcado aquí dejo un poquito para amarrar por dentro y voy a pasar unas tres o cuatro veces para que se marque la nariz ya que hicimos todos los detallitos vamos a comenzar a disminuir vamos a hacer cinco puntos bajos y una disminución por toda la vuelta 3 4 5 y hago mi disminución así vamos a hacer por toda la vuelta 5 puntos bajos 5 puntos bajos y una disminución esta vuelta que terminamos de 5 puntos bajos y una disminución nos han quedado 36 puntos bajos ahora nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer de 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar 4 y una disminución por toda la vuelta y en esta vuelta nos han quedado 30 puntos bajos vamos a nuestra siguiente vuelta y la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución así vamos a ir disminuyendo luego vamos a hacer 2 puntos bajos en la disminución luego un punto bajo y una disminución hasta cerrar la cabeza pero vamos a ir rellenando también ahí tengo 3 puntos bajos y hago mi disminución esta vuelta es de 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta y nos van a quedar 24 puntos bajos siguiente vuelta la vamos a hacer de 2 puntos bajos y una disminución y nos van a quedar 18 puntos bajos después vamos a hacer un punto bajo y una disminución y nos van a quedar 12 puntos bajos hacemos un punto bajo y una disminución ya que nos quedaron nuestros 12 puntos bajos y ya rellenamos bien la cabeza vamos a hacer puras disminuciones para que nos queden 6 puntos bajos y cerrar con la aguja ya que terminamos podemos cortar nuestra hebra dejando un poquito largo para coser los puntos que nos quedaron y ponemos nuestra aguja y vamos a cerrar solo tomando las hebras de la orilla de todos los puntos cuando terminemos de pasar por todo solamente jalamos para que se nos cierre y vamos a hacer un nudito y perdemos la hebra que nos sobre igual si quieren agregarle orejitas con la hebra sobrante le ponemos como hicimos en la nariz lo podemos hacer de este lado pasando varias veces igual de este lado para que tenga orejas ya solo nos quedaría coser los bracitos con el anillo mágico para adentro podemos apoyarnos en los alfileres y los colocamos igual del otro lado así miren y ya podemos coserlos y así ya nos estaría quedando ya con los bracitos cosidos así se ve por detrás y ya aquí tengo listo su cabello que es color negro y cortito comentenme si les gustaría aprender a hacer también el pelo y el cuerpecito me quedo de de 16 centímetros aproximadamente y bueno pues espero que les guste y nos vemos en un próximo vídeo y ya y ya y ya Gracias.